Y entonces le damos la palabra a la ministra, agradeciéndola nuevamente. Bueno, muchas gracias al presidente de la Cámara, a Sergio Massa, a la presidenta de la Comisión de Seguridad, por la invitación, a todos los diputados y a las diputadas que están desde sus lugares, casas, lo que sea, que estén escuchando el informe que les voy a transmitir. La verdad es que si bien estamos, como ya dijeron, tratando de resolver un montón de cuestiones y problemas que son casi todos inéditos, para nosotros también fue muy importante poder hacer un resumen de lo que desarrolló el Ministerio de Seguridad en estas semanas, para también permitirnos a nosotros tener una reflexión, un momento de reflexión sobre lo que estuvimos desarrollando este tiempo, tanto me refiero al gabinete que integra el Ministerio de Seguridad, que ha trabajado denodadamente todas estas semanas, como todos los integrantes de las fuerzas de seguridad federales. Yo voy a tratar de usar unos 40 minutos para contarles lo que hicimos y cómo lo hicimos, y luego escuchar las preguntas. En principio decir que nuestro trabajo, nuestra actividad, fue parte de un proceso que estuvo marcado por la normativa, por cuatro decretos que se aprobaron entre el 12 de marzo y el 26 de marzo particularmente, y que nos obligó a nosotros a dar cumplimiento a una serie de medidas, de imposiciones, y que también desató, por supuesto, como siempre ocurre, no zonas grises que tuvimos que resolver momento a momento. Una segunda cuestión que me parece que es importante también resaltar en la presentación es la metodología de gestión que utilizamos, y que nos ha sido realmente muy provechosa, que fue la creación de un comando unificado, COVID-19, acá en la sede del Ministerio de Seguridad, integrado por delegados del Gabinete del Ministerio de Seguridad, también de las cuatro fuerzas federales, de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y tuvimos en algunos momentos, y teníamos contacto también con un delegado del Estado Mayor Conjunto. En tercer lugar, otra de las dimensiones que voy a resaltar es la de la articulación federal. Nos ocupamos durante estas semanas de reforzar la relación y de asistir en todo lo que pudiéramos a las provincias, a través de contactos personales, en algunos casos, con los funcionarios correspondientes, y también a través de videoconferencias. También voy a dar cuenta de los resultados de los operativos que se estuvieron desarrollando en estas semanas. Y finalmente, un panorama escueto de los cuidados hacia adentro de las fuerzas de seguridad. Recaudo que tuvimos, tenemos, de que nuestros funcionarios uniformados estén cuidados en todo lo que esté a nuestro alcance. Y también una referencia, haré a las respuestas respecto de la violencia institucional. Es también un tema que nos preocupa, es un tema que se intensificó en los últimos tiempos, no al comienzo, sino más hacia el final, y el que también tuvimos que abordar. En principio, quería mencionar la actividad que se desarrolló a partir del 16 de marzo, cuando se declara la prohibición de ingreso a no residentes, que es cuando nosotros creamos el comando unificado COVID-19, que ya mencioné, y decidimos en ese momento que la línea 134, que se usaba para denuncias de delitos federales, fuera también utilizada para denunciar aquellos que no estaban cumpliendo la cuarentena, me refiero a argentinos y también extranjeros que estaban en el territorio nacional, que debían cumplir los 15 días de cuarentena. También nos ocupamos en ese momento de que los patrulleros de las fuerzas federales, y se lo transmitimos también a las provincias, difundieran en altavoz la medida de aislamiento obligatorio para que la gente se quedara en su casa. También nos ocupamos que la información provista por sanidad de fronteras y por migraciones de las personas que tenían que estar en cuarentena estuviera disponible en el CIFCOP. El CIFCOP es el Sistema de Información Federal de Comunicación Policial, que es un sistema al cual están conectados muchos de los teléfonos celulares de las fuerzas federales y también de las fuerzas policiales de las provincias. Eso permitía detectar que estaba circulando y debía estar en cuarentena. La medida del 16 de marzo, la del decreto 274, también nos obligó a desarrollar un esfuerzo considerable para hacer respetar la prohibición del ingreso a los no residentes, a los extranjeros no residentes. Eso implicó un refuerzo de las fronteras terrestres por parte de la Gendarmería, refuerzo de personal y también refuerzo de personal de la Prefectura Naval. El dispositivo de las fuerzas federales de seguridad implicó durante estas semanas y también en la actualidad, por supuesto, el control de 2.218 puestos fijos en toda la jurisdicción nacional, incluyendo el área metropolitana, en los 24 distritos del país. Estos 2.218 puestos fijos están ocupados por Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria principalmente. Quisiera hacer referencia en primer lugar a la tarea que desarrolló la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La Policía de Seguridad Aeroportuaria comenzó a trabajar intensamente el 12 de marzo del 2020, cuando se sanciona el decreto 260. Es la Fuerza Policial Federal que estuvo en contacto en Ezeiza con los extranjeros y los argentinos que vinieron de viaje, que sumaban, en el momento en que no se había cerrado el ingreso, los habían suspendido los vuelos, unos 8.000 pasajeros por día aproximadamente. La Policía de Seguridad Aeroportuaria se ocupó de trabajar junto con Sanidad de Fronteras para canalizar a los pasajeros, aquellos que tuvieran síntomas, diferenciarlos de aquellos que no tenían síntomas, y también se ocupó de recabar la información que quedó en las declaraciones juradas en el aeropuerto de Ezeiza. La Policía de Seguridad Aeroportuaria también participó de las coordinaciones con transporte para que los pasajeros, ya sean argentinos o extranjeros, me estoy refiriendo al primer momento, pudieran tomar los vehículos y los micros que tenía dispuesto transporte para llevarlos a sus respectivos hoteles. A partir del día 16 de marzo, la ciudad de Buenos Aires decide que todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires que llegan del exterior tienen que dirigirse a hoteles donde deben permanecer por 14 días para hacer la cuarentena. En tanto, los otros no residentes en la ciudad de Buenos Aires debían, mejor dicho, ya sea ser retirados por familiares o bien a través de los micros que dispuso transporte ser enviados a sus respectivas provincias. Eso significó una logística cuyo servicio ofreció la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Fue la que permitió el enlace entre el pasajero que llegaba y los micros que se iban. Por supuesto que la afluencia de pasajeros fue disminuyendo. Hoy tenemos muy pocos vuelos en E6, están llegando aproximadamente unas 400 a 700 personas, depende del día. Los vuelos cada vez, los vuelos sobre todo de zonas de riesgo cada vez se difieren más en su autorización. Hemos tenido creo que tres en los últimos cinco días. Y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, quiero destacar el esfuerzo que puso el personal, se ha ocupado inclusive hasta de proveer un cierto racionamiento a los pasajeros en Ezeiza mientras que esperaban que los micros los condujeran a sus respectivos destinos finales. La Policía de Seguridad Aeroportuaria, por supuesto, no está operando en los aeropuertos de cabotaje porque los vuelos se suspendieron. Solo en caso de que hubiese, que los hay o ha habido, por ejemplo, en Tierra del Fuego, vuelos sanitarios, ahí interviene y opera el aeropuerto. Con respecto a la Prefectura Naval, la Prefectura Naval tiene asentamiento en 15 distritos y en todos esos distritos donde tiene asentamiento, que incluyen 50 pasos fronterizos y 32 puertos marítimos y fluviales, tenía un número de personal afectado de 253 efectivos que elevó a 421. La Prefectura Naval también cumplió y sigue cumpliendo un rol muy importante en el cuidado de todos nosotros y lo sigue haciendo, como decía, en un primer momento controlando la llegada de los cruceros y junto con Sanidad de Fronteras en los principales puertos Buenos Aires, Puerto Madre y Venezuela, haciendo el control de los pasajeros y durante las últimas semanas, cuando ya dejaron de venir los cruceros, trabajó y sigue trabajando muy intensamente en el control de la temperatura de los tripulantes, de los buques de carga que se estacionan en el pontón recalada. Eso se realiza también en coordinación con Sanidad de Fronteras, pero son efectivos de la Prefectura Naval los que suben a los buques y realizan ese trabajo de asistencia. Hasta el día de la fecha se controla la temperatura de 683 tripulantes de ese tipo de buques y el total de buques son 32. Por supuesto que la Prefectura, que tiene un sistema que en el momento en que nos podamos encontrar sería interesante que hubiese alguna visita de la Comisión de Seguridad, de los diputados de la Comisión de Seguridad a la estación de Guardacosta donde se realiza el monitoreo de los buques en la zona marítima, en el área marítima argentina. Se mantiene ese monitoreo que es muy importante para saber el desplazamiento y las proximidades de los buques a la costa argentina. Por supuesto que además siguió haciendo las tareas ordinarias de vinculación de tripulaciones de vereros provenientes del exterior que solía hacer y también desarrolló tareas operativas en, así como había mencionado también en la Gendarmería, en las áreas donde se presenta seguridad ciudadana. Acompañó al personal del RENAPER de la ANSES y de la Unidad Sanitaria Móvil en Zabaleta para realizar la prescripción de ingresos familiar de emergencia. Doy solamente algunos datos porque es infinita la cantidad de actividades y servicios que brindaron las fuerzas. Policía Federal Argentina. Policía Federal Argentina comenzó a intervenir activamente a partir del 12 de marzo también cuando, ustedes recuerdan, se declaró la emergencia sanitaria y se obligó a los viajeros, ya fueran extranjeros argentinos, a cumplir la cuarentena. La Policía Federal fue la primer fuerza que se ocupó de, primero, poner consignas en los hoteles donde estaban los extranjeros que habían llegado recientemente a la Argentina y luego acompañar y escoltar y supervisar el tránsito de los extranjeros desde los hoteles, Geraton fue uno de los más asistidos y concurridos, hasta el aeropuerto de Seizar. También la Policía Federal Argentina se ocupó del traslado de las tripulaciones de diferentes empresas de transporte aéreo, ya sea de pasajeros como de carga. Se está ocupando del traslado de los respiradores automáticos, artificiales y también de los insumos que se requieren para su fabricación. Realizó consignas en domicilios particulares de aquellos que no habían cumplido la cuarentena y prestó servicios de cobertura de seguridad en la campaña de Hipódromo de Rosario en la provincia de Santa Fe. Y también, junto con la PCA, la Policía Federal participó del desplazamiento de un grupo de argentinos que llegaron creo que hace una semana o diez días, perdón porque me pierdo porque los días son bastante iguales desde hace un mes, pasajeros que llegaron de Panamá y que tuvieron que ser aislados en el centro del cenar, en el centro de alto rendimiento deportivo porque en la espera de casi 48 horas en el aeropuerto de Panamá uno de los pasajeros había dado positivo. Eso significó poner en práctica un protocolo particular que los llevó al cenar. La Policía Federal se ocupó del traslado y se ocupó también de la consigna en ese sitio. También la Policía Federal argentina se está ocupando de las consignas del Banco Nación, consignas, 21 consignas que si ustedes recuerdan se dispusieron a partir del robo de ese asalto trágico donde perdió la vida fue asesinado un cajero en el Gran Buenos Aires. La Comisión de Seguridad Bancaria dispuso que la Policía Federal se ocupara de esas consignas y por supuesto sigue prestando servicio a ella. Gendarmería Nacional Argentina. Gendarmería Nacional Argentina posee un total de 96 pasos fronterizos a su cargo y empeña 916 efectivos en las 24 horas. A partir de la sanción del decreto 274 del 16 de marzo reforzó en un 30% el personal para dar cumplimiento a las restricciones en la circulación de extranjeros primero y luego cuando se cierra la frontera definitivamente el 26 de marzo del 2020 para dar cumplimiento a la medida que si ustedes recuerdan un tipo después adictó el paso 8 pasos fronterizos para el ingreso de argentinos en un máximo de 450 500 por paso fronterizo por día siempre manteniendo el transporte de carga que nunca se interrumpió como les decía la Gendarmería Nacional reforzó en un 30% el personal en la frontera también participó como las otras fuerzas eso lo voy a decir también sobre el final porque hay si bien cada una de las fuerzas tienen un ambiente geográfico particular de intervención esta situación hizo que hubiese cruces entonces también hubo prefectura trabajando en Ezeiza hubo policía federal trabajando en el puerto de Ezeiza policía ciudadana portera trabajando en controles de vías de circulación así hubo hubo como una una transformación digamos del escenario de intervención secundaria no predominante la Gendarmería entonces les decía reforzó su personal y lo que trabajó muy intensamente esto parece fácil pero no es tan fácil cerrar los pasos fronterizos no es tan fácil el paso por ejemplo de Iguazú que era el más problemático porque tiene el aeropuerto de Foz de Iguazú muy cerca y es un lugar al que nosotros concurrimos con el ministro del interior creo que fue el día 15 o 16 de marzo y observamos que había un ingreso casi igual al que teníamos en Ezeiza de pasajeros me estoy refiriendo antes del primer decreto entre el primero y el segundo decreto cerrar ese paso o sea impedir que pasaran por día 12.000 personas llevó llevó unos días y cuando se decidió el cierre definitivo tuvimos inclusive personas en una zona gris que quedaron un tiempo entre Foz de Iguazú y el paso y el control fronterizo argentino bueno eso significó que durante un fin de semana estuviéramos entre el ministro del interior el comandante general a cargo de Fosquendarmería y yo hablando por teléfono y el gobernador de misiones para poder dar cierre al paso entonces hay cosas que uno las lee parecen fáciles pero no resultaron tan fáciles de lograr pero finalmente pudimos por suerte hacerlo la gendarmería también reforzó como la prefectura el patrullaje en las zonas donde presta seguridad ciudadana estas zonas están en el área metropolitana de Buenos Aires y también en la ciudad de Buenos Aires y allí esa intensificación de los patrullajes estuvo destinada a prevenir posibles saqueos que hasta ahora no hemos tenido hemos tenido sobre todo amenazas en las redes más que saqueos concretos y reales bueno continúo por supuesto realizando la custodia en el servicio de trenes durante todo este tiempo aun cuando los trenes están circulando con una frecuencia de días de domingo todas las fuerzas incluyendo la gendarmería realizan lo que se llama el patrullaje que es esto que mencioné el patrullaje en las redes sociales para detectar el humor social y sobre todo detectar las zonas en las que esto es preponderante esto nos ha permitido trabajar sobre alertas tempranas para prevenir diversas situaciones la otra cuestión que quería mencionar que a nosotros nos parece también muy sustantiva y muy importante y fue de alguna manera lo que lanzamos en aquel primer consejo de seguridad interior que se desarrolló en Tucumán que es fortalecer la seguridad federal como nos indicó el presidente es así que convocamos a dos reuniones extraordinarias virtuales del consejo de seguridad la primera se hizo el 19 de marzo y la segunda se hizo el 1 de abril el 19 de marzo lo que hicimos fue presentarle a los ministros de seguridad de todas las provincias en una videoconferencia el comando unificado de seguridad ponerlo a disposición de cualquier problemática que ellos encontraran y también nos sirvió esa primera reunión para subrayarle a los ministros de seguridad y a las ministras que las provincias tienen límites pero no fronteras porque eso fue digamos ese es un punto que realmente nos sigue llevando una tarea diaria de tratar de atemperar muchas veces la buena voluntad y las buenas intenciones de ministros y gobernadores que quieren protegerse de la llegada del virus en provincias que no tienen contagios nosotros hemos trabajado mucho y seguimos trabajando mucho para equilibrar estos impulsos y sobre todo garantizar la circulación del transporte el transporte de cargas y de las personas que tienen que circular porque están habilitadas para hacerlo en esa en esa primera reunión fue el punto central fue este que mencioné además de comunicarles que iba a haber un refuerzo en las fronteras que nos parecía importante que ellos supieran la segunda reunión que se desarrolló el primero de abril fue una reunión que estuvo destinada a transmitir una serie de datos pero sobre todo se encampié en una preocupación que nosotros teníamos que eran los casos de violencia institucional tanto que se habían registrado en nuestras fuerzas federales como los que nos llegaban de las policías provinciales lo que hicimos fue indicar que era muy importante que la conducción política fuera clara a la hora de dar las órdenes a las fuerzas policiales que muchas veces las discrecionalidades que ocurren en el terreno las intervenciones policiales suceden porque nuestras órdenes no son lo suficientemente claras y precisas sobre todo en un contexto de emergencias donde todo es nuevo y hay una serie de datos e información que las policías tienen que manejar que son a veces cambian todos los días entonces nos parecía muy importante eso tanto como hacerles saber que al primer caso de violencia institucional que nosotros tuvimos la decisión fue pasar a los tres gendarmes esa disponibilidad también ofrecimos una capacitación virtual en materia de cuidados para efectivos de las fuerzas de seguridad hicimos girar por las redes para que ellos para que todas las fuerzas provinciales y policiales tuvieran información suficiente sobre en qué circunstancias usar barbijo cómo usar el guante los guantes cómo higienizarse qué hacer a la llegada al destacamento qué hacer a la llegada al domicilio etcétera al mismo tiempo trabajamos también a nivel federal en todo lo que es la operatoria de seguridad bancaria especialmente en lo que fue el fin de semana pasado para reforzar la seguridad y también garantizar corredores seguros en la llegada de las personas con dinero a su domicilio y quiero unos puntos más y paso a compartir con ustedes datos sobre resultados de los controles que me parece importante nuestra área de gestión integral de riesgo y protección civil es un área que cuenta con una licencia gratuita de software que permite procesar datos y visualizarlos de una manera muy amigable ese tablero de control fue puesto a disposición de los distintos ministerios y está siendo usado por criptura de gabinete y también está siendo usado por el ministerio de salud lo que se ve cuando nos muestran las situaciones del ministerio de salud está alimentado por esta área del ministerio de seguridad y eso nos pone a nosotros a todos de todas muy orgullosos bueno hay muchísimas cosas más que no quiero aburrirlos contarles me gustaría compartir con ustedes unas diapositivas para mostrarles un poco los resultados de los operativos de los controles que se realizaron en los puntos que mencioné y también para darles un panorama de cuáles han sido las variaciones en cuanto a estos resultados en las primeras dos semanas no estamos contando esta sino del 21 de marzo al 6 de abril adelante ustedes pueden ver ahí los datos hasta ayer ayer a la noche tenemos en todo el país estos son datos de las fuerzas federales tenemos un total de 1.244.309 personas notificadas en todo el país y 30.923 personas que cometieron infracciones o infraccionadas esto significa personas que fueron demoradas recibieron notificaciones o inclusive que fueron detenidas contamos con 912.637 vehículos controlados de los cuales 2.534 fueron secuestrados siempre con la intervención por supuesto de la justicia ¿no? si comparamos personas controladas siguiente y personas infraccionadas de la primera y la segunda semana ustedes pueden ver ahí las columnas en gris que en la semana 2 hay muchas más personas controladas es decir hay más personas circulando es cierto que hay algunas excepciones más que se dieron en la segunda semana que no se habían dado en la primera semana pero vemos una variación de casi el 56% más de personas que circularon entre la primera y la segunda ¿no? que fueron controladas personas controladas son en su mayoría personas que circulan por rutas nacionales puentes principalmente esos esos canales esos vehículos si vemos las personas infraccionadas ahí nos encontramos que aumentó por supuesto la cantidad de personas infraccionadas pero en la misma proporción hay aproximadamente un 2,6% de personas infraccionadas sobre las personas controladas después hay alguna pregunta sobre esto esto después se los hacemos llegar también para que lo tengan si pasamos a los vehículos controlados y vehículos secuestrados vemos que ocurre lo contrario ¿no? o sea el aumento de los vehículos controlados es del 11% entre la primera y la segunda semana cuando el aumento de las personas era el 56% o sea hay menos vehículos circulando proporcionalmente a personas en cuanto a los vehículos secuestrados bajan notablemente entre la primera y la segunda semana pasamos de 1.193 a 899 es decir que hay un descenso del 24% conclusión hay más gente circulando menos vehículos circulando el mapa este que les compartimos es el mapa de los controles que estamos realizando desde la semana del 12 de marzo cuando empezaron los fines de semana largos es lo que se va a reforzar le preguntaba diputado Maza ahora que se inicia la semana santa van a ver que algunos son compartidos entre prefectura y gendarmería que son los amarillos y verdes y hay algunos que son exclusivos de gendarmería los azules son exclusivos de la policía federal pero son compartidos con Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires está controlando los accesos a la ciudad y nosotros estamos controlando los egresos de la ciudad como resultado de todos esos controles son algunos de los datos que les mencioné porque los datos corresponden a esta zona de la área metropolitana de Buenos Aires donde está el mayor tránsito por supuesto y donde hay mayor cantidad de infectados pero también a las provincias sobre las denuncias en la línea 134 les recuerdo que la línea 134 es una la línea que se comenzó a usar para que la gente denuncie a aquellos que no están cumpliendo la cuarentena la línea celeste son las denuncias recibidas 54.174 en total en el pedido que mencioné de los cuales 3.920 fueron derivadas al comando unificado COVID-19 y de esas el 7,24% son denuncias que son efectivamente válidas porque fueron cruzadas con los datos de inmigraciones son los datos que nos indican que realmente esas personas volvieron de viaje y de estos datos de este 7% de donde a partir del cual se derivaron las fuerzas de seguridad para realizar los controles y esa denuncia derivaba en un control de si la persona efectivamente estaba o no cumpliendo la cuarentena la siguiente diapositiva sobre denuncias de violencia institucional son 10 hechos que tenemos denunciados de fuerzas federales hacia las fuerzas federales tienen ahí la mayoría ocurrió entre el 25 y el 26 de marzo fíjense que son en los últimos días no ocurrieron tanto en los primeros como en los últimos hay uno que tiene ya intervención judicial que fue el que ocurrió en el barrio de la Cava en San Isidro el 30 de marzo pasamos a disponibilidad tres efectivos y hay 22 efectivos en investigación en la Cava donde hubo intervención de la justicia y también un secuestro que ordenó se ordenó un allanamiento y secuestro de armas la siguiente es una breve síntesis de cuáles son las recomendaciones que nosotros les dimos a nuestras fuerzas de seguridad pero también son las recomendaciones que transmitimos a los ministerios de seguridad de las provincias en primer lugar la idea de que debe primar el buen trato y el respeto propiciar el diálogo todo el personal tiene que estar debidamente identificado tener la paciencia de interpretar cuál es la variedad de los certificados para la circulación recuerden que hay diversidad de certificados recién a partir del día de hoy o de ayer o básicamente hay un certificado único pero de todas maneras hay algunas algunas actividades que se rigen por otra certificación que no es el certificado único de circulación evitar la concentración de personas que incumplan el decreto en comisarías o dependencias de las fuerzas tienen que administrar a las personas para no llevar grupos de detenidos a la comisaría porque eso sería otro foco de infección y después lo que en el caso digo estas dos cosas en el caso perdón las dos tienen que ver con la situación en la que se produce una detención informar por supuesto a la persona de cuáles son las razones y dar inmediatamente conocimiento al juzgado para que defina cuál es la actuación correspondiente la otra diapositiva son recomendaciones acerca de lo que la otra lo que no se debe hacer que es alejarse de los principios fijados en los protocolos que se derivan del uso racional de la fuerza no proceder a la detención de manera compulsiva primero analizar los motivos por los cuales la persona está fuera de su domicilio realizar detenciones o traslados a comisarías o dependencias de la fuerza sin informar inmediatamente a la autoridad judicial interviniente está claro que esto no se debe hacer en ninguna circunstancia tampoco en esta y tampoco se puede realizar tareas de dispersión masiva de grupos de personas que se encuentren en la vía pública recordando que el abordaje debe ser personal esta última indicación está vinculada con hechos que hemos visto ocurren han ocurrido en algunos lugares bueno la última diapositiva es la que se refiere a cuáles son nuestras políticas de cuidado hacia los trabajadores de las fuerzas de seguridad nosotros tenemos un área que se llama derechos bienestar y género está dedicada especialmente al cuidado del personal policial para ello se adquirieron equipos de protección personal que llegaron ya hace una semana es un kit que contiene todo barbijo guantes y también camisolín más protectores visuales se hizo una capacitación que ya mencioné en el uso racional del equipo de protección para que no se usara en cualquier circunstancia porque son equipos caros y sabemos que hay faltantes se desarrolló junto con el ministerio de salud un programa de inmunización eso significa distribución de vacunas y vacunación del personal en esta semana y la que viene nos toca también a los funcionarios hay un programa también activado de acompañamiento y contención psicológica y una capacitación para cuidado y autocuidado en salud mental y que es un servicio de atención permanente estos dos elementos últimos son de los que estamos teniendo que activar en los últimos días porque hay una cierta un cierto estado de estrés en el personal sobre todo por los riesgos que supone el contacto permanente con personas en la vía pública y por situaciones también de relativa exclusión que sufren en sus domicilios al llegar del trabajo entonces estamos activando estos dos últimos ítems para bueno para ayudar a los trabajadores a cumplir su tarea en las mejores condiciones bueno esto es en principio lo que pudimos reconstruir omití muchísimas cosas que hemos hecho estamos todo el tiempo atajando penales de alguna manera articulando no dije pero no lo dije pero es casi una obviedad la verdad que articulamos en estas semanas muy bien con la con la ciudad de Buenos Aires trabajamos muy bien hablamos casi todos los días con Alessandro con Santilli ya sea yo o funcionario del ministerio y también hubo una importante articulación y coordinación con los diferentes ministerios del gobierno nacional nada de lo que dije podríamos haber hecho sin la articulación con salud con interior con transporte con cancillería con turismo con justicia justicia nos ayudó mucho también en los primeros días y también con el ministerio de la mujer que también hemos venido haciendo tomando decisiones conjuntas así que bueno eso es en principio lo que hemos podido recolectar estas tres semanas bien bueno ministra muchísimas gracias de nuevo y ¡Gracias!